¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo instalar Google Voice en tu móvil fácilmente. Durante los últimos años no es raro que muchas personas mantengan en su posición más de un dispositivo móvil, ya sea por necesidades laborales, por obtener diversidad al conectarse por varias compañías de telecomunicaciones, desear estar a la vanguardia de la tecnología o por simplemente comodidad al momento de gestionar sus llamadas y mensajes. Es por eso que el día de hoy en Mira Cómo Hacerlo te enseñaremos a cómo instalar Google Voice en tu dispositivo, ya sea iOS o Android fácilmente. Pues muy bien, para esto lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones, en mi caso es App Store de iOS, pero si tú tienes Android puedes ir a la Play Store y poner en la barra de búsqueda Google Voice. Una vez encontremos la aplicación le vamos a dar en Descargar, en mi caso dice Abrir porque ya tengo la aplicación descargada para hacer más rápido este video, pero en tu caso le darás a Obtener o a Descargar, como te salga en tu caso. Una vez descargado ya tendremos la aplicación en nuestro dispositivo, vamos a proceder a abrirla, y una vez que cargue ya podemos entrar con nuestra cuenta de Google. En mi caso ya me reconoce mi cuenta de Google, le voy a dar a Continuar, y aparecerá Agregando Cuenta. Y ahora solo tendrías que seguir los pasos a continuación que se te indican, y ya estaría listo. Así de fácil y sencillo es descargar e instalar Google Voice en nuestro dispositivo. Recuerda que si el tutorial te sirvió puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo, y nos vemos en un próximo video.